Diversas observaciones realizó el Ayuntamiento de Torreón a la propuesta de su presión de vueltas a la izquierda sobre el Boulevard Revolución como parte del proyecto de la Línea 1 del Metrobús, mismas que deberá adecuar el Gobierno del Estado previo a las pruebas de rodamiento que proyectan realizar en el mes de diciembre. Entre los puntos que solicitó el municipio fue la simulación virtual del tráfico vehicular en aquellas vialidades que tendrán que cambiar de sentido y que representan ruas de conexión entre vías principales como la calle Profesor Ignacio Barrón, informó el Director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Torreón, Aldo Villarreal. En el Paseo de la Rosita, cuando llega al Boulevard Torreón a Tomoros, de ahí del Boulevard Revolución a la Juárez, actualmente hay un doble sentido. Ellos proponen que sea solo de un sentido y que sea de norte a sur. Entonces todo el flujo que viene de sur a norte por el Paseo de la Rosita ya no podría dar, integrarse por, ¿cuál es esta calle, la Juan Vélez? ¿Es la Barrón? Sí. Ya tampoco podría hacer esa maniobra, lo que obliga a girar a la izquierda y a la siguiente calle es a cambiar el sentido de sur a norte que conectaría a la Juárez. En las próximas semanas, el gobierno de Coahuila deberá argumentar la eliminación de 17 vueltas a la izquierda en el mencionado boulevard del tramo del Paseo de la Rosita a la calle Ramos Arispe. Para el arquitecto René Mata García, Director de Administración Urbana de Torreón, es importante conocer toda la información del proyecto, principalmente al eliminar vueltas a la izquierda para proyectar las necesidades de infraestructura que requerirán las avenidas Presidente Carranza y Juárez al añadirles mayor carga vehicular. Derrick Vaquera, Meganoticias.